La lluvia que cae en tu rostro, eso ya es con la cruz hacia madre, que hoy yo tampoco lo agradezco a usted. La lluvia que cae en tu rostro, eso ya es con la cruz. La lluvia que cae en tu rostro, eso ya es con la cruz. La lluvia que cae en tu rostro, eso ya es con la cruz.